¿Qué onda? ¿Qué tal? Raza, saludos a toda la gente de Remex Music. El día de hoy andamos bien urbanos, andamos aquí en la onda, aquí con esto del tribal. Porque fíjense que el día de hoy les voy a presentar a la nueva figura de la música tribal. Es el Pelón del Microfón y DJ Morpheus para la raza que no los conozca aún. Para que sepan, estos van a ser los número uno en esto de la música tribal. Así que raza, vamos a ver si nos encontramos por aquí y con esto iniciamos. Y bueno raza, como se los había comentado, aquí estamos con el Pelón del Microfón. Por acá por este lado y con DJ Morpheus, la mera mera vena del tribal. Así que raza, por este lado, a ver, preséntate carnal. ¿Qué tal? Yo soy el Pelón del Microfón. You know. Y por este lado, el DJ Morpheus, el jefe jefe de los Money Make Clubs. Como lo acaba de decir, el jefe jefe, para los que no lo conocen, ahorita precisamente esto se trata para que los conozcan. Ellos son los creadores de la cumbia tribalera. Pero primero vamos a iniciar algo que ha preguntado la raza. ¿Cuál es tu nombre verdadero y por qué te dicen Pelón? Obviamente salta a la vista la razón, pero ¿desde cuándo te dicen Pelón? Este, hace, ¿qué será, Morpheus? Unos cuatro o cinco años más o menos, ¿no? Cuatro o cinco años. Mi nombre verdadero es Eder, Eder González. Este, apodado el Pelón. Yo solo me puse el apodo. Antes de que algún novedoso saliera con su Pelón, pues yo me lo puse solo. Oye, tú Morpheus, ¿y tú por qué te llamas Morpheus o desde cuándo iniciaste con esto de ser DJ? Bueno, yo tengo, este año cumplo 19 años ya de DJ. Empecé desde los 11 años, soy un chiquitín. Este, han habido varios procesos, varios cambios de nombre de DJ. Este, al último me quedo con Morpheus. La verdad no tiene ningún significado en especial, no te voy a mentir. Este, sencillamente me gusta el nombre. Todo, todo inicia, sí, alrededor como cuatro o cinco años. Este, cuando vemos lo de la onda tribal que, que, que viene, viene muy fuerte. Y vamos, empezamos a experimentar junto con eso. Oye, pero platíquenme de, de este proyecto. ¿Cómo es que lograron ustedes esta fusión? ¿O cuáles son tus orígenes? ¿Iniciaste cantando tribal? ¿O cómo iniciaste en el hip hop, rap, reggaetón, no sé, en el duranguense? Bien, la verdad todo inició, yo trabajaba con Morpheus, este, más que nada como animador. Como apoyo para eventos, este, en discotecas y antros. Trabajaba como animador. Después llegó el, el tribal aquí a Monterrey, que venía del DF, llega el tribal. Entonces, todos empezaban a, prácticamente, a sacar voces de otras canciones. De otras canciones ya hechas, samplers de X, cánticos africanos o qué sé yo. Entonces, este, es donde yo le hago el comentario a Morpheus hace, hace mucho tiempo. Le digo, oye, sabes que yo sé hacer voces, yo puedo cantar, yo puedo grabarte. Vamos a empezar a hacerlo y empezamos a sacar ahí tribal, ya más con letra, ya con la intención de grabar tribal, más que nada. Oye, y estando en estos asuntos del tribal, dime Morpheus, ¿cómo es que creas tú los sonidos, los samples? Entonces, todo, todo ese rollo son, no sé, librerías o algo. Practícanos más exactamente de la música tribal. Bueno, pues, gracias a Dios, este, alrededor de estos 19 años que llevo ya siendo DJ, produciendo, experimentando. Este, te puedo decir que, bueno, cosas son, sí, sampleadas. Este, de extracciones de, desde un vinil, desde un cassette, este, cualquier mp3 que tengas. Y otros son, pues, grabaciones en vivo, ¿no? O sea, podemos agarrar desde una, desde una guitarrita, un bajo, lo metemos al, 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 al FL Studio, que es el programa que, que usamos también. Este, y pues, le damos rienda a la creatividad, ¿no? A ver qué sale. Porque déjenme decirles, raza, que DJ Morpheus no es únicamente, como se dice, un simple pone música. Sino que realmente es un productor que sabe lo que está haciendo y que sabe exactamente en dónde dar el toque. Pero fíjate, Morpheus, algo muy curioso, hemos comentado en las redes sociales que hay un sonido muy particular, el que le da DJ Morpheus. Háblanos un poco más de los sonidos. Bueno, lo que pasa es que, como tú mencionas, este, y soy una persona que me gusta escoger todo tipo de, de, bueno, perdón, me gusta escuchar todo tipo de música. Eh, me gusta meterle a mis producciones todo tipo de sabor. Eh, en este caso, pues, la, la cumbia tribalera, lo que, lo que estamos a punto de presentarles, es, eh, una combinación de todo. Contiene un sabor de cumbia, contiene un sabor de, este, costeño, contiene el sabor neto del tribal, contiene la música electrónica, este, banda, vaya, es una fusión de todo, ¿no? Digo, eh, a mí me gusta ser muy original en mis producciones, no me gusta copiar a nada, me gusta sentarme horas y horas en mi estudio, hacer, este, lo que más me gusta, y, 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 y esperar que todo salga, pues, como uno quiere, ¿no? Algo muy, muy original, muy puro, ¿no? Oye, hablando de originalidad, raza, ahorita vamos a platicar con el pelón del micrófono, ya que tiene por ahí una fresita, el Juno, que la, toda la raza lo está empezando a decir, aquí en la, en lo que fue la, en lo que es la cumbia tribalera, pero vamos a ver estas imágenes en exclusivo aquí con el pelón del micrófono y con DJ Morphe, de aquí en exclusivo en Remex Music. Y moviendo suavecito, sacudiendo despacito, sacudiendo la cadera y mineando el ombliguito. Y moviendo suavecito, sacudiendo despacito, sacudiendo la cadera y mineando ese culito. Bueno raza continuamos aquí en exclusiva en Remex Music Con el pelón del micrófono y con DJ Morpheus Y ahora dejen preguntarle al pelón Tu voz, ese grito del You Know ¿Desde cuándo lo traes? El You Know fíjate que La verdad no sé exactamente Desde cuándo, desde que yo tengo uso de razón Que me inventé el nombre El You Know le hacía falta algo Al gritito del pelón del micrófono You Know, ¿por qué no? ¿Verdad? Ok, excelente, oye pero pelón ¿Cómo fue que surgió todo esto? Tú Morpheus, ¿quién puede hablar De realizar esta fusión con Grupo Violento Y Bándala Tracalosa ¿Cómo ves que ustedes se integran a este proyecto? Bueno mira, esto surgió a través de Remex Music obviamente Este, es una muy buena fusión Ya que como lo comentaba Morpheus Este, hace rato Este, la canción de la cumbia tribalera O sea, nos basamos en lo que es la cumbia Obviamente la mera neta del tribal Este, y la letra más que nada Este, pues es más letra de banda ¿Sí? Entonces, por ahí Se fue colando Y les gustó Algunos, este, altos mandos Dijeron por qué no la graban con la tracalosa Por qué no meten a Violento Entonces, quedó una fusión muy, muy, muy sabrosa A mí me gustó mucho Oye, tú Morpheus ¿Y cómo fue que lograste esta conjunción Entre sonidos Para que suene a la música tribal Pero a la vez darle ese toque Del regional mexicano Que es donde ha tenido mucho auge Lo que es la música tribal A final de cuentas Creo que la música tribal Va empezando Va comenzando Este, este nuevo género Este, vaya manera ya de comercialización Y es un buen momento Para poder experimentar Y crear subgéneros musicales Tribal ahora viene un poco más relacionado con banda Con cumbias Costeñas, etcétera Y a futuro no sabemos Que más pueda venir en el tribal Digo, como todo género Siempre se van a hacer ramificaciones Y bueno, pues Todavía hay mucho, ¿no? Tribal tiene mucho todavía Fue una conjunción O sea, Morpheus Me dijo Aquí está la pista Se me ocurre algo Que vaya más o menos así Yo le dije Pues órale Vamos a meterle esto Y empezamos Y pues fue una fusión Encontrando y escuchando canciones Está basada En ritmos muy mexicanos Entre canciones de Fito Olivares De, este Letra de banda Como te digo Escuchando banda también Te empapas un poquito De lo que viene siendo la letra Y si la escuchas Y la oyes Y la bailas Más que nada Vas a ver de qué estamos hablando Porque trae banda Trae guapango Trae cumbia O sea, trae todo en una sola canción ¿Qué más quieres? Oye, yo tengo una duda Yo imagino que todos ustedes Que ya escucharon La cumbia tribalera El mudo De dónde demonios salió Pero yo creo que ahorita Nos van a responder Y los que no han escuchado Todavía lo del mudo Ahí les va Escúchenlo Para que se saquen de dudas Aquí en exclusivo En Remex Music Todo empieza como en el 2005 Aproximadamente Empecé trabajando Bueno, empecé trabajando Para ciertas discotecas De aquí de Monterrey Surge un éxito Con mis tardeadas Me empiezan a hablar De más discotecas Me empiezan a juntarse Más DJs conmigo Empiezo a darle apoyo A más chavos Chavos de entre los 14 y 15 años Que se fueron Pues fueron Pues practicando Este Puliendo su estilo Y muchos Pues ahora gracias a Dios Ya tienen una buena posición Dentro de la música Órale Y ahora sí La duda que teníamos Ya conocimos A DJ Morpheus Ya conocimos El pelón del microfón Pero el mudo ¿Quién es el mudo? A ver Ah, pues es un amigo ¿Qué tenemos? ¿Lo dejamos en secreto? ¿Cómo es, Morpheus? No, pues dilo No, pues la verdad Siempre nuestras canciones La gente que ha escuchado Algunas de nuestras canciones Este De Dee, Morpheus Y del pelón del microfón La verdad es que siempre Tratamos de meter algo chusco Siempre Entonces el mudo Fue así como que Pues vamos a darle chance El mudo que canta Y pues al final de cuentas Me salió la voz del mudo Ahí haciéndole Este Con todo respeto ¿Verdad? Para todas las personas Este Pero sí Es con todo el cariño Y también con todo respeto Para toda esa gente Y pues fue algo chusco Que quisimos meter ahí Porque pues Todos tenemos derecho a cantar ¿Qué le puedes decir Ya para despedirnos A la raza Que ha escuchado La combia tribalera Y a los que apenas Lo van a escuchar? Pues este Es algo muy Muy Original Es algo que hicimos Con muchas ganas Es algo que este Que es muy nuestro Que Estamos entregando Así que Todas las ganas El pelón del microfón DJ Morpheus Para este proyecto Y pues bueno A los que les gusta Pues excelente ¿No? Somos algo muy neto No 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 hay una novela Detrás de nosotros Sencillamente es el pelón Del microfón DJ Morpheus Mucha gente Que agradece a Dios En México Ya nos conoce Este Saben de lo que hablo De Él con su Con su manera De animar Con su manera De cantar Y pues yo Con mis producciones Oye tú pelón Algo que le quieras decir A toda la raza Y porque Créanme Ustedes a lo mejor Ahorita van a decir Que onda con la cumbia Trivalera Pero créanme Que lo van a escuchar En todos En todos los lugares Porque este es El hit número uno Del 2011 Y en exclusiva En Remex Music Y en exclusivo Aquí con el pelón Del microfón Un mensaje Que le quieras dar A toda la raza No pues Este Más que nada Que apoyen la rola Que si les gusta Que sinceramente la apoyen Este La pidan por ahí La vean en YouTube O donde quieran Este Muy buena rola La verdad Muy bailable Para todos los géneros La puedes poner Desde una boda Toma bautizo En 15 años Donde quieras En todas partes Se baila la cumbia Trivalera Y más que nada Pues eso Que le apoyen Y pues gracias A toda la banda Que en todo este tiempo Nos ha apoyado Nos ha apoyado Yéndonos a ver A donde estamos animando O descargando Nuestras canciones Que se yo Muchas gracias A toda la banda Pelón del microfón DJ Morfus Bueno ya lo escucharon Raza Y para los que quieren Estar más en contacto Por aquí en la parte de abajo Está el Facebook De Remix Music Y también El Facebook Del pelón del microfón Y DJ Morfus Aquí en la parte Aquí mero Aquí mero Está apareciendo Así que Raza para que no se desconecten De este hitazo Que es lo más nuevo Del 2011 Y que va a marcar época Esta es la cumbia trivalera Y nos despedimos Así que sigan al pendiente Aquí en Remix Music Una vez el sellito rojo Que tuvimos que comprar ¡Buena! Ya llegando a la party Nos pusimos a pistear Una vez el sellito rojo Que tuvimos que comprar Las mujeres se acercaron Nos pusimos a bailar Todo el mundo Ya bien pedo Pues que toquen más tribal Y moviendo suavecito Sandungueando despacito Sacudiendo la cadera Y meneando el ombliguito Y moviendo suavecito Sandungueando despacito Sacudiendo la cadera Y meneando ese culito Ae, 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 ae Moviendo la cadera Ae, ae, ae Con mi cumbia trivalera Ae, 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 ae Moviendo la cadera Ae, ae, ae Con mi cumbia trivalera Ae, 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 ae Anishio N desk Ae, ae Ae